¿Qué es la respiración celular? ¿Qué es la respiración celular? Azúcar, dos globos, un bowl con agua caliente, agua y una cuchara. El procedimiento. En una botella con agua agregamos azúcar, levadura y mezclamos. Ya cuando tenemos el azúcar y la levadura en el plástico agregamos agua y mezclamos. Ponemos el globo en la botella de nuestra botella y la metemos en el bowl con agua caliente. En la otra botella con agua agregamos solamente azúcar y mezclamos. Y mezclamos. Ahora ponemos el globo. La botella con azúcar y levadura que pusimos en agua caliente la observaremos por 5 minutos. Y compararemos lo que sucede en ambas botellas. ¡Gracias! 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 La levadura es un microorganismo unicelular que libera dióxido de carbono al alimentarse del azúcar y del oxígeno dentro de la botella. Liberado CO2, lo que genera presión dentro de la botella teniendo efecto en el globo. Esto es la fermentación. Eso sería todo por mi parte. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!